¿Qué pasa chicas? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy estamos aquí con los Fabs Vamos a hacer un juego del calamar edición Básicamente lo que hablaremos es los juegos del calamar versión FAB Entonces, los cuatro juegos van a ser Uno, luz verde, luz roja, lo que es el pica-parete toda la vida O pollito inglés Pollito inglés, nadie le llama así Segundo vamos a jugar al juego la galleta Entre pollito y la galleta Yo he jugado mucho Por inercia, ahora yo cuando cojo una galleta siempre la chupo, como en la serie A ver si alguien habrá jugado al juego antes Un clip de cómo Q y yo intentamos hacer las galletas y no nos sale Un poquito de bicarbonato este raro No, ya sí, ese te queda ahí Vale, quita, 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 quita Hostia zapato Después jugamos el tercer juego al de la cuerda Dos equipos cada HQF Vale, si nos toca a mí y Alfonso juntos Y finalmente De ellos Olvídate No quiero escuchar la última prueba porque todavía no he llegado a ese capítulo Y la última prueba son las canicas Es muy simple Vamos a hacer una adaptación del juego de las canicas Serán bolas de ping pong Quien las meta dentro O sea, joder, todo suena sexual últimamente, bro Y lo de calamar también es un poco sexual Bueno, dicen que el calamar echa la tinta y se va Es una metáfora de Hostia, ¿qué fue? Hacemos una cosa, haremos dos Vale, ya te diré que los dos me van a tocar a mí El primero, venga, para mí Ya lo sabía Vale, va Pero di lo del ¿Cómo es la canción? Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro ¿Y tú escoges quién se mueve? ¿Y tú eres el... Pero se va a ver en cama Yo soy el viejo Pero no te lo mismo que tú tiras Vamos a ir lento, rato, rato Vale, digo, digo Verde Sí Vale, va Vale, va Vale, yo no he pensado Verde Verde Vale, lo sé, lo están llevando al gancho Verde Al paseo Vale, vale Vale, mi hijo, mi hijo Verde, verde, verde Vuelve 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 Tres, tres, ya vas conmigo Noooooo Noooooo Tuve Vuelve Vuelve No Tienes que hacer un poco de calamar. No me ha ganado el final. Se acabó. Otra ronda. Otra ronda. Me va a tocar a mí otra vez, qué asco, tío. Alfonso. ¡Vamos! ¡Vamos! Un punto. Un punto. Siguiente juego. La galleta. La galleta están muy mal hechas, lo digo desde ya. La idea es que con palillos, poco a poco, tienes que hacer la forma del círculo. Que te quede más o menos. O sea, pierdes y se rompe por el medio. Vamos a hacer un chupuece para ver quién se queda cada uno. Va, yo sí, ¿no? ¡Vamos, yo este! ¡Vamos, yo esta! No lo dejáis con el mojón de perros. Se ha cagado la zubu y ha dicho, venga, galleta. No, mierda. ¿Tú esta? Yo esta. Vale, va. Al final voy a enseñar que hay premio y para el perdedor hay castigo. Venga, va. En 3, 2, 1, ya vale. Tío, es imposible. Tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo al fondo! Te meto a su último, eh. Va a su último, eh. Dios, están malísimas. Yo te juro que era por sí. Cuando te juegas la vida no están tan malas. ¿Pero por qué picáis así? Yo lo pico de arriba para abajo, eh. ¡No, Zowie! ¡Zowie! ¡Zowie, no! Le dan al campeón. Eh, hay una bolsa de chuches para... ¡Hala! Dios, qué locura. No, no, de momento tienes el punto tú, eh. Hombrero. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estoy haciendo bien, eh. ¡Qué huele está haciendo bien! Es que aquí está parado. Te va a romper cuando te quede nada. Es una pena, eh. Yo lo estoy haciendo de puta madre, tío. Ya que vale loca. Yo creo que me la va a romper la Zoe. Esta parte es imposible. Vale, la línea... ¡Aaah! 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 Bro, 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 bro. ¿Pero si es cuadrada? ¿Me vas a presentar esto como bueno? Tío, la dificultad que tenía esto, hacer esto. Si es cuadrada. Tengo que quitar las puntas, tío. Pues quítale. Quítale, quítale. Que se te rompan. No, que se te rompan. Me río en vuestra cara. Si son los pingados. Sí, claro, claro. Si no tiene borde. Claro que le va a salir bien. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿En serio vais a llorar así? ¡No, no, no! La siguiente prueba es la prueba de la cuerda, donde van a formar dos equipos. Van a tirar de la cuerda dos personas en un lado, dos personas en la otra. En el momento que uno de la pareja cruza a los dos, cruzan la línea blanca, han perdido. ¿De acuerdo? En la primera prueba hay un ganador y tres perdedores. En la segunda prueba hay un ganador y tres perdedores. Después ya tenemos un punto positivo. Vosotros los dos nos estáis jugando mucho en esta prueba. No quiero irme a casa. Dos, uno. Uno. No has visto la serie. ¡No se me salvó! No has visto la serie. No has visto el flujo. Podéis salir volando. ¿Qué quieres aquí? Lo vas a pasar todo. ¿Por qué? ¿Dónde quieres? ¿No voles? ¿Aquí quieres o no? Escoca ahí. Escoca ahí. En tres, dos, uno, ya. Qué fácil, tío. Qué fácil, tío. Madre mía. Mira, mira. Mira, Alfonso. Lucharemos. Asqueroso. Aguántalo, aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Aguántalo. Eso ya puede. ¡No! ¡Vamos! A mí de equipos. Me sorprende mucho, eh. ¡Shh! ¡Guau! Qué fácil. Qué fácil, tío. Tú no tienes ningún punto de la victoria aún. Eres el único. Que estás jugando mucho aquí. ¡Tres! Dos. ¡Eh! ¡Aquí vais! Aguanta, eh. Tira. 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 ¡No! 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 Tira, 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 tira. ¡Dios! Ya, 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 ya. Tira, 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 tira. ¡No! ¡Tira! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Suman puntos de victoria Kiwi y Alfonso. ¡Vamos! Alfonso los deja por aquí, pero por ahora los puntos son... Tiene 3 a 2. Dos puntos de victoria. 3 que tiene 2. Spurs 1. Alfonso 1. Y vamos con el último juego. El juego de las canicas es 1 contra 1. Cada uno tira 4 palones de ping-pong. Al hueco que muy amablemente nos ha hecho la Zoe. Exactamente este de aquí. Gana quien se queda a las 8. Estas son las semis. Claro, sí. Yo no tengo 3. Me cago un minuto. Qué fácil. Hay una bola que es trampa. Es esta. ¿Vale? ¿Quién empieza? ¿Tú? Estrategia. Venga, va. Vale, ya vale. Falló. Vale, se quedan 2. Te quedan las 2 que hay. No. Un momento. En caso que se acaben, gana quien tenga más, lógicamente. No. Falló Kiwi. Falló Kiwi. Falló el foo. No. No. Se acabó. Gana Alfonso porque ha metido una, lógicamente. Kiwi estás out. Gana Alfonso. No. No. Pero ahora no te quedarías nada. No. Pero ahora ya sí. Te quedarías uno. Oh, Dios. Donde me he quedado, chaval. No. No. Buena era. No. Ojo. No, no. Hostia puta tío. Qué vergüenza. Significaría prácticamente ganar, eh. Ganar ahora. Ah, no. Muerte subita. Vale, muerte subita. Si meta gana. Si meta gana. Si meta gana. Si mete, empate. Si. Hostia. Qué cachondeo, bro. Simulación. Dios. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Fue a la delguita. Flo. Con lo bien que estabas ahora, eh. Estaba calentito. Nah. Alfonso es imposible que gane en este juego. Baja. Eres el de vázquez, ¿no? Si. ¿Y tú? Uh. Dios. Wow. Oh. Vamos. Oh, la ha metido con el pie. La ha metido con el pie. La acaba de meter con el pie. Felicidades por esa derrota. Muy bien. Has perdido el palamar con el pie. El premio. El premio. Después de unos juegos apasionantes del calamar. El resultado final han sido un punto para Spurs y para Alfonso. Dos puntos para Kiwi. Y tres puntos para mí. Estaba todo pensado. Al final en este juego lo importante es no perder. No perder. Así que... Y así que... Como ganador tienes derecho a escoger... Escoger. El premio que quieres. Izquierda. Vamos. Y los perdedores... Fuey. Eh, 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 eh. No me gustan nada las guindillas. Encima son extra picantes. ¿No? Extra picantes. No. El que no, no sé qué. El que no, no sé qué. El que no, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué tal? No, 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 no. No os gusta, no os gusta, no os gusta. Yo... Tome fuego por la boca. Nada más que espero que os haya encantado este vídeo. Deja tu like. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita para no perder ningún vídeo. Nos vemos. En la próxima. ¡Chao! Me encantan las guindillas. No, no, no. No lo digas en cámara esto. Córtalo al fondo.